La Selección Nacional de Honduras Sub-23 que está con la idea y la ilusión de llegar hasta las Olimpiadas de Tokio en el 2020, erróneamente digo yo por parte del Comité Olímpico tenía que jugar una fase preclasificatoria para estar en el Preolímpico. El primer partido fue en Managua, la Selección de Honduras ganó 2 por 0. La vuelta se estaba jugando el día de ayer en el Estadio Olímpico Metropolitano. Fue la primera que desperdició Rodrigo Rivas. Rodrigo Rivas que realmente demuestra que es un jugador diferente, está por arreglar con el Brescia, los papeles son del Inter, pero el Inter le dijo que tenía que regresar, no va a jugar los Panamericanos de Lima, se va a perder esa tremenda oportunidad. ¿Llamaron a Darickson vuelto? Bueno, yo creo que Darickson debería estar desde antes. Kevin Arriaga anota el primer gol para la Selección, era el minuto 66, este tremendo jugador del equipo platense de Puerto Cortés gana el centro, enviado por Rigo Rivas, era el 1 por 0, 3 por 0 en el global. La Selección hondureña iba por más y vamos a ver esta tremenda jugada entre Douglas Martínez, Alejandro Reyes y José Pinto, que anotaba el segundo gol. Aquí está lo de Douglas. Es una buena, bonita jugada. Sí, Douglas realmente, que también el Riyad Monarch lo ha llamado de nuevo, no es probable que tampoco esté en los Panamericanos de Lima, que se van a llevar a cabo la próxima semana. El tercer gol del partido, otra tremenda jugada entre Pinto y José Alejandro Reyes. Bonito gol. Y le anularon uno, ¿verdad? Se suponía de posición upside, ¿verdad? Exacto, exacto. Estos jugadores son la base, el medio campo, la base de la nueva selección nacional formada por el profesor Coito, que dice que quiere jugar los cinco partidos de Lima.